Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con un nuevo vídeo. En el día de hoy traemos una noticia muy reciente. El día de ayer, lunes, anunciaba Shopify, empresa que tenemos aquí en pantalla, que anunciaba que van a hacer un split de sus acciones, una herramienta que, como hemos visto en el último año, año y medio, ha sido muy utilizada por muchas de las empresas que seguimos en visionarios, empresas tecnológicas que habían visto, sobre todo, un incremento muy fuerte en los últimos tiempos del precio de sus acciones. Y, bueno, en el vídeo de hoy quiero comentar, principalmente, desarrollar un poquito la noticia que ha pasado, cómo va a ser ese split, qué supondrá para el inversor, y, sobre todo, luego ver ese gráfico, como siempre, ¿no? Apoyarnos en ese gráfico y ver técnicamente cuál ha sido la reacción del mercado, qué podemos esperar en el valor en los próximos meses, cómo puede afectar esa noticia y demás, ¿no? Así que, bueno, vamos allá. Como comentaba, Shopify planea su primer split, el primer split que realiza la compañía, y la empresa de comercio electrónico minorista comunicó que planea hacer una división de sus acciones de 10 a 1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un split? Bueno, para que no lo sepa, ya hemos hecho vídeos anteriores donde decíamos, enseñábamos únicamente qué es el split, ¿no? ¿Qué supone esta herramienta? ¿Qué significa? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuándo lo utilizan las empresas? Y, bueno, dejaremos ese enlace por aquí arriba, o en la descripción, para que puedas ir a verlo. Y, bueno, básicamente, como comentamos, es una división de las acciones, que en este caso será de 10 a 1, similar a la que hizo Tesla en su día el año pasado, y supondrá que por cada acción de Tesla pasará a haber una división de 10 acciones, lo que resultará en una división del precio de la acción al mismo tiempo de 10 veces por esa acción inicial, ¿no? ¿Qué supondrá esto? Pues que si el precio de Shopify es de 2.000 dólares, al tener esa división de 10 a 1, vamos a pasar de un precio de 2.000 dólares a un precio de 200 dólares por acción, pero, por contra, veremos cómo el número de acciones se multiplica por 10. Por lo tanto, es un cambio de estructura del accionariado de la empresa, pero que no tiene ningún impacto a nivel fundamental. La empresa va a seguir teniendo el mismo market cap, la misma capitalización del mercado. La empresa va a seguir, por lo tanto, valiendo lo mismo, la empresa va a seguir siendo exactamente igual. Simplemente, si eres accionista de la empresa y antes tenías una acción a 2.000 dólares, ahora pasarás a tener en tu cartera 10 acciones a un precio de 200 dólares cada una, ¿no? Se encuentra sujeta a la aprobación de los accionistas y se haría efectiva el 28 de junio al cierre del mercado. Como ya sabemos, cuando se anuncian este tipo de cosas no significa que ya mañana se vaya a realizar. De hecho, hace un par de semanas tuvimos ese anuncio del split tan esperado de Amazon. Llevamos mucho tiempo esperando a que Amazon por fin decidiera tomar esta decisión porque conocemos que es una empresa que tiene un precio por acción muy elevado, lo que dificulta el acceso del inversor minorista a la compra de acciones. Y ya digo, en el caso de Amazon, por ejemplo, a día de hoy todavía no se ha realizado ese split y, como digo, en el caso de Shopify todavía vamos a tener que esperar bastante. Todavía tiene que aprobarse en esa junta de accionistas. Muy probablemente se aprobará porque si no, no habrían sacado esa noticia. Y ya digo, tendremos que esperar hasta el 28 de junio para ver cómo se hace efectivo ese split y cómo en nuestra cartera, si es que tenemos acciones de Shopify o directamente en el gráfico, cuando consultemos ese gráfico veamos ese cambio de precio por acción. Será el primer split en la historia de la compañía. Como comentábamos, nunca antes habían hecho esta división y de esta manera buscan que la propiedad de las acciones sea más accesible para todos los inversores. Como comentaba, al final el principal objetivo de un split no es otro que el ser más accesible. Sí que hay gente que dice que el motivo de los split es beneficiar a los brokers porque así los brokers cobran más comisiones. ¿Por qué? Porque al ver más acciones en circulación y tú tener que comprar más acciones para poseer la misma cantidad que hubieras poseído antes con menos acciones, pues entonces vas a pagar mayores comisiones, bla, bla, bla. Pero bueno, al final, quien hace el split no es el broker, quien hace el split es la empresa y el motivo real, el que normalmente suele ser el motivo que hay detrás de esta herramienta, de este split, de esta división de acciones, es el ser más accesible para el inversor retail. Y además, como ya vengo comentando, desde 2020, a partir de la bajada del coronavirus, todo el hype que empezó a haber, mucha gente empezó a entrar en el mercado y demás, el inversor retail ha conseguido tener bastante más poder del que tenía antes. ¿Por qué? Porque somos mucho más, porque cada vez hay mucha más gente que conoce la facilidad que hay de invertir en el mercado de valores, cada vez hay más gente que se forma y sabe cómo invertir en el mercado de valores y por lo tanto empieza a ser un público que realmente interesa. Hay empresas que directamente tienen valoraciones muy altas, nunca les ha interesado que el inversor retail participe en sus acciones porque quizás seguían mucho más por las emociones, por el ruido. Pero, como digo, a día de hoy, quizás hoy exactamente no hay tanto poder por parte del retail como en 2020, porque como digo, en 2020 hubo una barbaridad de gente que empezó a invertir. Sin embargo, sí que se ha quedado mucho dinero del inversor retail invirtiendo y al final están ganando muchísimo más poder y eso obviamente es algo que interesa a las empresas. Una empresa como Shopify, que ya tiene un precio por acción superior a los 2.000 dólares, pues sí que dice, ostras, igual estoy perdiendo un público importante que al darles mayor accesibilidad a mi accionariado, va a crear una demanda de extra y va a hacer que el precio de mis acciones también pueda seguir subiendo. Por lo tanto, ya digo, este suele ser siempre el motivo principal de estos splits. Así que, bueno, es buen momento para invertir en Shopify. Como decía, vamos a ver el gráfico. Como siempre nos apoyamos con Mark Smith, lo tenemos aquí delante. Y, como decía, el precio de las acciones de Shopify ha estado rondando en estos últimos meses los 2.000 dólares. Llegó a estar en 1.700 y pico, cerca de los 1.800 dólares. Un precio ya bastante elevado. Ya digo, un poco accesible para quien tiene cuentas pequeñas, incluso para quien tiene una cuenta de 10.000 dólares. Supongamos que tienes una cuenta de 10.000 dólares, pero tu división de acciones en cartera por tu gestión del riesgo no permite que tengas más de un 10% de tu cartera en tu valor. Pues obviamente eso te va a limitar a comprar Shopify. ¿Por qué? Porque solo comprando Shopify en ese punto estarías prácticamente metiendo un 20% de tu cuenta ya en ese valor. Por lo tanto, no te lo puedes permitir. Y una empresa que realmente ves con potencial, que tiene buenos números, que tiene buenas previsiones de crecimiento y que consideras que podría formar parte de tu cartera, pues pasa a ser una empresa que realmente por esa gestión del riesgo no vas a poder incluir en esa cartera. Por lo tanto, ya digo, al final va a ser algo que creo que va a beneficiar mucho Shopify. Va a poder ser una empresa mucho más atractiva para este inversor retail. A día de hoy tenemos el precio de las acciones a un poquito por encima de los 600 dólares. A 617 dólares cerrábamos ayer el día lunes cuando salía esta noticia. Y ya digo, después de este split tendremos las acciones teniendo en cuenta el precio actual sobre los 60 dólares. Por lo tanto, ya digo, ya vamos a tener un precio mucho más accesible sobre todo para ese inversor retail y con una cuenta pequeña que va a poder incluir a Shopify en sus planes. ¿Cuál ha sido la reacción del mercado después de esta noticia? Bueno, realmente no hemos tenido una reacción muy exagerada. Así que en el pre-market empezamos con una subida de un 3, un 4% en el valor. Sin embargo, bueno, al final del día hemos cerrado con un más 2,35. También hay que tener en cuenta que el día de ayer, lunes, cuando salió esta noticia, tuvimos un día bastante malo de mercado. Una bajada superior e inferior al 2%, más de un 2% de caída en el Nasdaq, en la gran mayoría de valores, sobre todo valores similares a, con características similares a Shopify, que suelen moverse en mismos intervalos. Y ya digo, sí que hemos visto cómo ha tenido bastante fuerza relativa. Ha habido un impacto positivo de la noticia, ha habido bastante volumen acompañando ese movimiento, pero como digo, no ha sido tampoco una gran locura que nos haya dejado con un súper movimiento al alza. ¿Qué tipo de movimiento esperaría para decir, oye, pues quizás sí que está habiendo mucha atracción después de esta noticia, quizás sí que puede ser un catalizador muy importante, pues básicamente que podamos ver un poquito más de continuación de ese movimiento, de esa fuerza relativa que ya mostramos ayer. No solo sea cosa de un día, no solo sea cosa de un movimiento aislado, sino que empecemos a ver cómo sigue apareciendo volumen, cómo hay continuación en la semana, quizás no vamos a recuperar incluso alguna media importante y cerramos sobre todo por encima de esas medias, que como comentaba en anteriores informes, Shopify es una de esas empresas que se ha quedado ahí encontrando resistencia en esa media de 10 semanas, no ha conseguido recuperarla, sigue acompañando esa tendencia bajista y si vemos que finalmente termina recuperando esa media, cerrando por encima, quizás sí que veremos cómo realmente hay un catalizador muy positivo. ¿Por qué es de esperar normalmente cuando se anuncian estos splits, sobre todo en empresas conocidas, en empresas que realmente hay gente en la que realmente hay un público detrás al que se le va a abrir las puertas a invertir en esta empresa? Básicamente nos sirve como guía la historia, ya hemos tenido sobre todo el caso más, uno de los más recientes y que mejor funcionó fue el de Tesla, recordemos cuando Tesla anunció, creo que fue el año pasado o finales de 2020, anunció ese split que hizo que básicamente la empresa ya venía con un buen momentum, pero después de ese split la empresa se multiplicó cerca de casi 10 veces el precio por acción, tuvimos una subida muy fuerte, fue una empresa que tenía ya una valoración bastante alta por encima de los mil dólares que después de este split que también fue de 10 a 1 situó el precio de la acción muy por debajo, obviamente, y eso generó que mucha gente pudiera participar en una empresa que estaba teniendo mucho hype, que además era una empresa que obviamente cualquier inversor de crecimiento que apueste por empresas sobre todo de futuro quiere tener en cartera y al final vimos como ese split fue el catalizador final para que el valor terminara estallando, también hemos visto splits como el de NVIDIA en estos últimos tiempos que anunciaron el año pasado en esta fecha justamente por junio tuvimos también una subida bastante fuerte desde que se anunció ese split, sirvió como un catalizador muy positivo, también hemos tenido el split de Apple, en estos casos el de Apple y el de NVIDIA no fue de 1 a 10 sino que fue de 1 a 4, es decir, si el precio de la acción ante palía 100 dólares pasó a valer 25 dólares, también con esa finalidad de hacer bastante más accesible el precio por acción para el accionista y también tuvimos una reacción muy positiva en el caso de Apple, como digo. Por lo tanto, ya digo, normalmente sí que es de esperar una reacción positiva por parte del mercado, sobre todo cuando es una empresa conocida que puede tener realmente un público bastante masivo detrás, después de este catalizador, de esa división de las acciones y en el caso de Shopify sería de esperar que pudiesen estar abriendo las puertas a una parte del posible accionariado que hasta el día de hoy no era accesible. Así que, bueno, veremos cómo continúa esa semana, ya digo, yo a día de hoy no tengo acciones de Shopify, veremos si finalmente termina teniendo esa continuación fuerte al alza, sigue mostrando esa fuerza relativa o finalmente queda en algo aislado de tan solo un día porque ya digo, el día de ayer sí que hubo fuerza relativa, hubo volumen, no fue un movimiento súper vertical pero sí que hubo una buena reacción por parte del precio, pero un día aislado al final nunca marca una tendencia sino que necesitamos ver cómo hay continuación, cómo realmente continúa habiendo volumen, cómo se recuperan ciertas medias, sobre todo con un gráfico como este, que viene con unos últimos meses en tendencia bajista, así que, como siempre, seguir el precio día a día, semana a semana, ver qué nos va diciendo ese precio, ese volumen que al final es el rastro que va dejando el dinero y tomar decisiones en base a ello. Así que, bueno, esto era un poquito lo que quería comentar sobre Shopify, espero que te haya quedado muy claro sobre todo la estructura del split, qué es lo que realmente significa, por qué se realiza, qué puede suponer en un valor y qué puede suponer en este caso y, bueno, si quieres seguir aprendiendo lo que te recomendaría es que entres en visionariobolsa.com, regístrate y recibe los cuatro primeros vídeos del curso visionarios de manera totalmente gratuita y aprenderás qué características tienen las mejores empresas y a encontrarlas antes de que hagan un movimiento explosivo. En estos cuatro vídeos como sabes aprenderás sobre análisis técnico, análisis fundamental, psicología de trading y cómo resolver la complejidad del mercado en simples pasos. Básicamente vas a aprender por qué nos fijamos en las empresas que nos fijamos, qué vamos buscando a nivel fundamental, qué tipo de empresa vamos buscando, no cualquier empresa sirve para visionarios, como sabes, siempre vamos buscando unas empresas con unas características muy concretas sobre todo en cuanto a producto, servicio, tipo de empresa, capacidad de crecimiento que puede tener esa empresa, luego a nivel técnico buscamos ciertos gráficos que nos indiquen que puede haber acumulación institucional detrás de ese valor con ciertos patrones de acumulación y demás y ya digo, todo esto lo vas a poder aprender en esos cuatro primeros vídeos gratuitos así que espero que te sirvan mucho de ayuda. Y bueno, si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta como siempre, comenta cualquier tipo de cosas que estaremos leyendo y respondiendo, coméntanos también si tienes acciones de Shopify y qué piensas hacer después de esta noticia o si piensas comprar después de esta noticia obviamente siempre nos interesa conocer un poco la opinión de la gente que nos va siguiendo y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.